Hola, buenas tardes, estamos acá en la Criolla de las Piedras, donde, ¿por qué cuarto año consecutivo es? Quinto año consecutivo y festejamos los 10 años de la Teletón. Este año, ¿cuál sería la consigna de la Teletón? Como siempre, todos los años, ayudar a los chicos, nos juntamos, traemos bandas, traemos grupos, traemos de todo, solamente para ayudar a los chicos, la solidaridad. ¿Y cuántos son más o menos los que integran este año el colectivo que está organizando esta hermosa actividad? Cada año como que crece más, vemos más jóvenes interesados en participar y a ustedes les contagian la energía siempre. Somos más o menos 50, 58 personas. Y veo que hay mucha comunidad, la comunidad pedresa acompaña bastante en este tipo de actividad, ¿ustedes qué piensan? Sí, totalmente. Sí, por supuesto, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, estamos acá para colaborar como todos los vecinos y les agradecemos. ¿Cuánto de Palleta necesitan recaudar este año? El año pasado recaudamos 167 mil pesos, la consigna es superar la cifra del año pasado. ¿Y cuánto llevan más o menos? Bueno, ya pasó Gerardo Nieto, el grupo Tauro, ahora viene la heredera, nos falta Diego Montanar y su banda y cerramos con cumbia para bailar. ¿Dónde se comunican con ustedes en el correo del año? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Atento cámara. Pará, con ustedes durante el año, porque hoy... Por la página de Facebook, Movida Teletón Las Piedras. A ver. Movida Teletón Las Piedras. No, no, te escuché la parte más muy ligera. Movida Teletón Las Piedras. Es Facebook. Facebook. Ahí está, y ahí se conecta. O dame tu mano. Muy bien, gracias, consejala Espega, que está colaborando también con toda esta movida muy importante. ¿A qué hora comenzó? Comenzamos a las 11 de la mañana. ¿Y termina más o menos? A las 8 y media, a las 9. 8 y media, a las 9, todo el mundo para casita. Es la hora que tenemos pensado. Nosotros seguimos todavía. Bueno, pará un poquito. Todo el mundo, el público en general. El público en general. Las vecinas van a quedar trabajando. Exactamente. Muy bien. Bueno, es lo que Dios manda, ¿no? Obvio. Felicitaciones a todo el equipo. ¿Cuánta gente está trabajando próximamente? 58 personas. 50, yo escuché decirlo recién, 58 personas. Muy bien, muy bien. 58 personas. Bueno, felicitaciones a los 58. Gracias. Y cuente con nosotros que esta vuelta se le escapó a alguien, que no fueron al canal, no fueron al programa. Pero para otra vez, ténganlo en cuenta. Muy bien. Sí, pero fueron al canal. No fueron a tu programa. Pero mi negra, por lo bueno, andale. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Vamos ahí. El año que viene, vamos ahí. El año que viene, vamos. Se trata de darle la mayor cantidad de difusión posible a través de todos los medios que están en la vuelta. Sí, sí. De eso se trata. Dale. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Vamos a revelar el esfuerzo y a ver si se puede llegar. Exactamente. ¡Gracias!